Tú tenías relación con el rey emérito, ¿no? Tenía la relación que puede tener un vasallo y un rey. Vale. Que es feudal. Una relación de menos a más. Yo diría plural. Plural. O sea, que ya no tienes trato, ya no habláis ni nada. Hace mucho que no hablo con él. ¿Te dijo algo cuando se fue para allá, para Oriente? No, el problema es que... Se fue rápido, ¿eh? Yo le quiero mucho. Creo que... La justicia no estuvo tampoco... No se está... No nos estamos portando... Pero... Hombre, hombre. Yo tengo una situación grave. Yo entiendo tu cariño personal. No, pero aparte del cariño personal... Pero la calidad... Exacto. Porque hay... Yo me he pasado media vida diciendo el mejor de los españoles. Y si el mejor de los españoles hace esto... Claro. Cierra la puerta y vámonos. Está, no, claro, es que efectivamente... Gracias. 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 Gracias.